Hola a todos, hoy les traigo este videito que es en colaboración con la tienda ViviCraft, es como la segunda parte en la que ya ponemos en uso los productos que nos llegaron en el video anterior que fueron los del unboxing. Vamos a trabajar con los tags de labels y las estrellitas haciendo un aplique, así que vamos a empezar. Y por aquí tengo un trocadito de unicornio que es como lo que me va a servir de decoración del aplique que quiero hacer, pero antes de continuar les dejo por aquí en nuestra cuenta de Instagram para que nos sigan por ahí. Para trabajar con este unicornio quiero que el pelo le queden una especie de degradé de tonos, así que voy a poner tintas en diferentes colores con estas brochas que me gustan mucho y voy a tratar de que se monten los colores para que hagan degrade entre ellos. Luego ya teniendo el fondo listo, en ese papel y en esos colores que he trabajado voy a troquelar cada piecita del unicornio. Como pueden darse cuenta mezclo tipos de tintas, estoy trabajando con unas pigmento y unas brilliance. Las brilliance me gustan mucho sobre todo para este efecto del unicornio que es como mágico, como de brillo, porque tienen un toquecito satinado que queda sobre el papel que parece muy bonito y las neón porque los tonos en realidad me gustan mucho. Entonces troquelo cada pieza del unicornio y ahora lo que voy a hacer es armarlo, me ayudo con la pinza, con un poquito de pegante sobre la mano que ustedes ya saben que esa es como mi maña y es muy fácil de armar este unicornio, me parece que queda súper lindo y va a ser como el punto de decoración del apliqué que vamos a hacer más adelante. ¡Gracias! 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 Ahora ya para el aplique vamos a usar estos troqueles de labels que habían llegado y que les había mostrado la vez pasadas, llegaron en varios tamaños, voy a usar tres, me encantaron porque tienen pespunte y a mí me gustan muchísimo los troqueles que vengan con ese efecto de pespunte, me parece que queda un toquecito muy tierno y voy a usar estos en tres tamaños y adicional a eso voy a usar también las estrellas que también tienen pespunte y voy a buscar también tres tamaños distintos para hacer como la decoración general de todo el apliqué que quiero trabajar. Aquí puedo visualizar un poco cómo quiero montar las piezas, en qué distribución, más o menos cuantas piezas necesito y ahora voy a aprovechar que ya tengo troquelado todos los papeles que quiero trabajar y voy a poner una pequeña frasecita en una esquina como complemento de toda la decoración. Ahora que ya tengo listo todo esto lo que voy a hacer es pegar todas las piezas, voy a visualizar cómo se ven, cómo combinan y como se pueden dar cuenta algunas las trabajé en cartulina escarchada, otras en solo cartulina tipo cardstock en colores muy bonitos y ya para finalizar después de pegar todas las piezas decido poner una nubecita y un par de estrellitas más y ya con eso quedaría listo el aplique, me pareció una idea bastante chévere que se puede aplicar en tarjetas, en sobres, en la portada de un álbum o cualquier otro tipo de proyecto. Así que bueno, espero que les haya gustado, que me acompañen en el siguiente video tutorial que también hace parte como de esta colaboración que voy a hacer y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!